Amable audiencia, muy buenas tardes, les saluda Carlos Carreño, vamos de inmediato a difundir nuevamente un comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, veamos. Atención, mucha atención, pueblo venezolano. Presidente Nicolás Maduro dialoga con presidente Lula de Brasil, primer ministro González, presidente protémpore de la CELAC y secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Mucha atención, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Luis Inacio Lula da Silva y con el primer ministro de San Vicente en las Granadinas, Ralf González. En dichas conversaciones se recibió la propuesta de realizar una reunión de alto nivel con la República Cooperativa de Guyana que será anunciada en próximos días con el fin de preservar nuestra aspiración de mantener a América Latina y el Caribe como una zona de paz sin interferencia de actores externos, de acuerdo con lo convenido por ambos países en el seno de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC. Venezuela expresa su satisfacción y asume dicha convocatoria con beneplácito y compromiso. El comunicado indica el comunicado que en ambas llamadas se ratificó la posición histórica sobre los incuestionables derechos soberanos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, al igual que del carácter legítimo y pacífico de nuestra reclamación que se ha mantenido estrictamente apegada a las disposiciones del Acuerdo de Ginebra de 1966 y los principios y valores que inspiran nuestra diplomacia bolivariana de paz. Adicionalmente, el presidente Nicolás Maduro conversó con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se comprometió en impulsar los esfuerzos en favor del diálogo directo entre las partes y recordó que siempre ha ofrecido sus buenos oficios para la solución de la controversia. Comunicado firmado en Caracas a los nueve días del mes de diciembre de 2023. Es información que hoy es ahora tendencia en redes sociales y que emite el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de la República Cooperativa de Guyana aceptó el diálogo que ha propuesto el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión. Por ahora, muy buenas tardes.